Nuestros enlaces, nuestros coordinadores, nuestros brigadistas, sino también se está sumando a este proyecto militantes de otros partidos, del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, ciudadanos que no tienen ningún partido, ninguna militancia, pero ven como una buena opción precisamente el proyecto de Morena. Y también tenemos algo muy interesante que yo ya platicaba incluso en una entrevista, que yo veo y percibo y siento la participación ciudadana desde otra perspectiva. Los ciudadanos no solamente vienen a aplaudir o a echar porras o a conocer a la candidata, también vienen a mostrar sus preocupaciones, sus molestias, sus propuestas. Y yo les quiero decir que ahorita tenemos alrededor de unas 400, 500 propuestas a través de proyectos, a través de cartitas, a través de enviarlos en el correo, de propuestas para el cuidado del medio ambiente, de propuestas de seguridad, de propuestas de educación, de salud, en fin, de todas las áreas. Y eso me enorgullece mucho y por eso yo me siento muy orgullosa de los mexiquenses, porque estamos cambiando la forma de participación de la ciudadanía. Y eso me enorgullece mucho y por eso yo me siento muy orgullosa de los mexiquenses, porque estamos cambiando la forma de participación de la ciudadanía. Gracias. Gracias. Gracias.